En el tiempo del centro de la República Mexicana, por cierto que Editorial Planeta, a través de su directora general Nubia Macías, emitió una postura, una comunicación pública que dice, es muy penoso que se cancele, bueno además Nubia fue directora de la Feria de Guadalajara, que es una feria impresionante de libro, y en su condición de especialista en la materia dice, Nubia Macías, es muy penoso que se cancele tan abruptamente una actividad con tanta tradición para la ciudad, cada vez que se cierra un espacio para la cultura perdemos todos y perdemos mucho más de lo que puede medirse en dinero. El impacto económico para todas las empresas es importante en mayor o menor escala, pero sobre todo estas noticias deben alarmar a todo el sector cultural, dice la directora de Planeta.